En el total del plantel de profes de aquí, somos 15 profes ahí. Algunos vienen de La Plata, de Buenos Aires, de Rosario, que la importamos porque se quedó acá en Salto. Noe, que es de Salto, pero sigue estudiando en Pergamino, así que va y viene. Bueno, o de Buenos Aires como... Te los presento. Te los presento. Juan, que es el encargado de... Juan Casanova, el encargado de todas las percusiones y de los chicos de Percu. Lucas, que es trombón, los trombonistas, la formación de los trombonistas. Dayana, que estamos todos alentándola para que ya termine la licenciatura en violín, ya le falta poquitito, un par de materias. Se encarga de los violines y las violas. Noe, de lo... Noemí Renko, de Dayana Corizo, Noemí Renko. Sí, de clarinetes y saxos. Nahuel, que es el integrador. Esto es aquel que tiene relación con los equipos de todas las instituciones educativas con las que articulamos, o servicio local, por ejemplo. Sí, necesitaríamos más gente porque no damos abasto, pero se multiplica él de tal manera que va bien. Y Mariano Fernández, que es el director del coro del Bicentenario, Mariano. Que tiene a su cargo a Vivi Fernández, a Viviana Morales, que me va a matar Viviana, y a Gabi Balmaceda, que está en forma parte del equipo que dirige el coro del Bicentenario. Faltan, por supuesto, varios profes que no están aquí. Algunos que yo no reconocí porque los veo tocando rock and roll y después cuando los veo trabajando con niños, no los reconozco, como es el caso de Juan. Pero vi muchos niños pequeños que fue muy emocionante y veo la estructura de proyectos que tienen, que ha crecido enormemente, ha madurado. No ha crecido por la cantidad de alumnos, sino ha madurado en la forma de trabajo. Bueno, sí, es así. Es todo un proceso de tiempo y modificar no es solamente intentar imponer algo, sino que lleva años y años de modificar toda una estructura y una cultura determinada de trabajo. Entonces, no hay otra manera que verlo en el tiempo y en mucho tiempo. Es como una gotita todos los días para terminar formando un río, un gran río. Es un poco la idea. No hay otra manera. Gracias por ver el video.